La pregunta es hasta dónde va a llevar el presidente López Obrador que, insisto, ha llamado en otro momento a las benditas redes sociales y la pregunta es si esta relación, esta luna de miel con las benditas redes sociales ha terminado. Porque el presidente no solamente ha hablado de la necesidad de profundizar en esto, plantea, por lo pronto sin ser específico, pues que por lo menos en México se estaría abriendo en los próximos meses, sin precisar, insisto, nada al respecto, pues un análisis para regular las propias reglamentaciones de Facebook y de Twitter. El presidente está insistiendo en que le parece un exceso que las plataformas de redes sociales y otras plataformas de Internet tengan la capacidad de escucharnos y vernos a todos los usuarios de Internet para poder incidir y afectar de manera directa nuestros hábitos de consumo y de compras, por ejemplo. Dicho con mucho respeto para el presidente, pues un análisis muy tardío. Alguien le pasó muy tarde la información al presidente. Esto tiene años, este tiene muchos años ya funcionando. Es de hecho un tema de una profunda discusión internacional desde hace mucho tiempo, por lo menos cinco años tiene este asunto en el que pues hoy ya no solamente son las redes sociales. Este lo que está en juego es la discusión sobre los alcances de la inteligencia artificial, que es lo que utilizan todas estas plataformas para poder hacer lo que hacen. En fin, este es otro tema. El canciller Marcelo Ebrard explicó que sí, en efecto, por instrucciones del presidente López Obrador se ha comunicado con la Unión Europea y con prácticamente todos los países que conforman este grupo debido al grupo del G20, debido a esta inquietud que tiene el presidente López Obrador por las restricciones que se están poniendo en las redes sociales y también el presidente ha planteado que los especialistas, los científicos mexicanos se den a la tarea de comenzar a diseñar y a construir una propia red social, una red social mexicana. Se ha especulado de cómo le podrían poner, si le podrían poner este Facebook AMLO o etcétera. Hay cualquier cantidad de propuestas en redes sociales para que, por instrucción del presidente, haya desde el Conacyt una propuesta para que se haga una red social mexicana en donde el presidente pueda comunicarse libremente junto con todos los que quieran participar en esa en esa plataforma. Probablemente alguien no le ha contado al presidente López Obrador, pues que le acaba de pasar, por ejemplo, a Parler, no? Bueno, que este pues alguien hace la plataforma alterna, pero pues finalmente se requieren soportes, se requieren alternativas, se requieren tiendas de descarga, etcétera. No quiere decir que no sea posible, lo es, pero bueno, finalmente son ideas que se tienen. Caramba! ¿Qué tal? Gracias por ver el video.